Hola gente, hoy les traigo una noticia cargada de emociones y sentimientos. Ana del Castillo, en su primera gira internacional, ha llevado su talento y pasión al escenario de Nueva York. Good afternoon my people, y hoy comienza desde hoy la gira EEUU de Lino Entertainment de parte de Ana del Castillo. Voy a estar este jueves con ustedes, ya ustedes saben, en Washington. El viernes voy a estar en Nueva York, y para finalizar, Boston.com, de parte del Castillo. Ustedes saben que de Ingrid, en el Nottingham, España. Pero esta vez, el brillo de su presentación estuvo marcado por un momento muy conmovedor. Durante su reciente show en la Gran Manzana, Ana no pudo contener las lágrimas al recordar a su compadre y gran amigo, el maestro Omar Gélez, quien falleció hace unas semanas. En medio de su presentación, Ana rompió en llanto, demostrando el profundo dolor y la falta que le hace su querido amigo y colaborador. El público neoyorquino fue testigo de un momento muy emotivo donde la música y los sentimientos se mezclaron, haciendo de esa noche algo especial. Esta canción no es de la autoridad de Omar Gélez, pero la cantábamos mucho en tarima. Lo más doloroso es que quisiera cientos veces que está viajando. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente, fue imposible olvidar que algún día yo te quise, tanto tiempo pasó desde ti. Omar Gélez, una figura insustituible en la música, era quien escribía gran parte de las canciones que Ana interpreta con tanto corazón. Ana del Castillo sigue arrasando en su primera gira internacional, llevando con ella no solo su increíble talento, sino también el recuerdo de su querido maestro. Hasta la próxima gente, que la música no siga uniendo. Dame un tono, hermanito. Esa no se la saben. Dame otro tono. Voy a cantar un pedacito de la canción nueva. Se llama Te imaginaba. La realidad es que yo te amo más de lo que imaginé que se podía amar. La realidad es que... No me puedes brindar, aunque quieras un beso. Y yo intentando calmar la ansiedad, me volví una experta en imaginar. Y hace mucho más de lo que puedes para traserme. Te he imaginado agarrada de mi mano. Te he imaginado al lado mío pedaleando. Te he imaginado dando vueltas en mi carro. Y soy feliz, aunque sea una mentira. Te he imaginado que por fin me estás besando. Que ya te gusta dormirme entre mis brazos. Que te molesta cuando no te llamo para ti. Y soy feliz, aunque sea una mentira. Esa es la canción que me dio Margel. Ya no soporto estar aquí, perdónenme. Dios los bendiga a todos. No puedo soportar estar haciendo estas cosas. Perdónenme.